Mi agradecimiento, como no puede ser de otro modo, al norte de Castilla, siempre vinculado al campo y a los problemas de nuestra tierra, de nuestro medio rural, y al BBVA por estar ahí permanentemente ayudando y adaptando, y eso creo que es una de las cosas más importantes, adaptando los productos a las necesidades puntuales e individuales de cada uno de los agentes, de las personas que se puedan acercar y necesitar esa financiación de cara al futuro. No me quiero detener mucho en los datos del sector, porque creo que todos los que están aquí esta mañana los conocen perfectamente, pero sí marcar algunas pautas para identificar ese carácter estratégico que tiene la agroalimentación en Castilla y León, desde luego desde el punto de vista industrial y de la industria, pero sobre todo y fundamentalmente por el arraigo y la vinculación indisoluble que tiene respecto al campo, respecto al sector primario, que es una de las claves de Castilla y León, sin ninguna duda, por la extensión, por la tradición, por la productividad y por la cultura agraria que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de un sector, efectivamente, importante en volumen y en dimensión, un sector al que no ha sido ajena la crisis, no nos podemos engañar, pero que ha empezado a repuntar, ha empezado a participar de esos valores, de ese crecimiento que perfectamente planteaba Rafael Domenech. Estamos hablando de que la producción agraria el último año ha crecido un 2,6%, estamos en torno a los 5.300 millones de euros evolucionando y el valor añadido bruto agrario también ha tenido un crecimiento superior al 3% el último ejercicio. Y esto lleva aparejado, lógicamente, una evolución importante en el empleo, que es dato fundamental. Un 7% creció el empleo en el sector agrario, en el agro, en 2015 respecto a 2014. Son cifras nada desdeñables, nos gustaría, lógicamente, que siga esta tendencia y pensamos y somos positivos, pero no quiere decir que vaya a crecer per se y por sí solo, sino que tenemos que actuar, tenemos que trabajar para que así sea. Estamos hablando de un sector que se combina perfectamente y que debe tener una simbiosis perfecta en esa cadena de valor, que debe trabajar unido y esa es una de las cuestiones que luego plantearé como quizá el mayor de los retos que tenemos por delante. Estamos hablando de un sector industrial, la parte agro, que efectivamente tiene más de 3.000 empresas en este momento. Una cifra de negocios nada desdeñable en torno a los 10.000 millones de euros, más del 28% del volumen del total industrial en cifra de negocios de Castilla y León. En subsectores muy potentes, en los que destacamos, como la industria cárnica, la láctea y la alimentación animal. Pero con unas características muy diferenciadas, quizá del mismo sector en otras comunidades autónomas y fundamentalmente muy atomizado. Atomizado tanto en el sector primario como en la propia industria agroalimentaria. Estamos hablando de que más del 83% de las empresas tienen menos de 10 empleados, pero es que el 30% no tienen asalariados. Estamos hablando de empresas de muy pequeña dimensión en las que, lógicamente, hay posibilidades de mejora y de incremento de negocio, buscando también alternativas. No planteamos crecimientos exponenciales, sino buscar fórmulas, como bien ha planteado Félix, en el que, para determinadas actuaciones, podamos sumar capacidades. Y en el sector agro, la comercialización, estamos viendo también cómo el ámbito de las cooperativas, José Manuel lo planteaba también, hablando de la necesidad de conocer cómo es el sector. Castilla y León, puramente cooperativas agrarias, agroalimentarias, tiene más de 600. En el conjunto estaríamos hablando de 1.100 cooperativas, pero realmente lo que pueden ser agroalimentarias son más de 600. Bueno, pues estas más de 600 cooperativas comercializan en torno al 10%. El resto se comercializa de forma individual, al margen de las cooperativas. Pero es que, además de estas, solo 20 cooperativas comercializan el 50% de la producción. Es decir, estamos en una concentración y en una atomización de lo que es la comercialización, que, sin ninguna duda, determina las características con las que nos enfrentamos a los mercados. Y las posibilidades que tenemos de buscar volumen de negocio. Y, desde luego, los retos que tenemos enfrente, claramente, para poder ser fuertes y ser competitivos. Que es, al final, el objetivo que nos tenemos que marcar. Estamos en un sector importante en cuanto a puestos de trabajo. El 29% del empleo del tejido industrial es, precisamente, agroalimentario. No es baladí la cifra. Pero es que, además, el 60% de ese empleo, y esto sí que es muy importante, es creado por inversiones en el medio rural. Es decir, estamos trabajando en un sector en que, si somos capaces de impulsar ese crecimiento, de que el sector agro y la industria vayan cada vez más unidos y la industria agroalimentaria crezca, fundamentalmente, y teniendo en cuenta que el 60% está en el medio rural, conseguiremos darle la vuelta a lo que es el gran reto de esta comunidad autónoma, que es, precisamente, el reto demográfico. Cuestión clave. Y que, en la macroeconomía, creo que el ponente, con mucha claridad, ha expuesto como una de las claves que hace, precisamente, que el repunte en Castilla y León no tenga la aceleración que pudiera tener vinculado al resto de variables económicas. Por lo tanto, tenemos un sector potente, tenemos un sector en crecimiento, muy atomizado, es cierto, y que se tiene que enfrentar a la globalización. Creo que ese es el reto, hablando en macro. La globalización y los mercados están ahí para Castilla y León y para el resto de comunidades autónomas y para el resto de países exactamente igual. Nuestro reto, ¿cuál es? Adaptar, con las características que tiene nuestra comunidad autónoma, el funcionamiento de nuestra industria agroalimentaria para ser competitivas y más competitiva en estos mercados globales. ¿Somos competitivos y estamos adaptados? Bueno, pues tenemos mucho por hacer, pero yo creo que tenemos capacidad, tenemos capacidades y, sobre todo, tenemos valores. Y me ha gustado lo que ha planteado Félix, porque si algo tiene Castilla y León es el valor humano y el arresto de los agricultores, de los ganaderos y de los empresarios de Castilla y León para avanzar y para plantarle cara al futuro. Retos importantes para ser competitivos en estos mercados globalizados que no se pueden abordar si no es desde esa perspectiva coordinada y equilibrada de los agentes de la cadena de valor. Es fundamental buscar esa colaboración permanente y ese equilibrio entre el sector productor, la industria y la distribución. Todos y cada uno, con la innovación y con los avances, deben tener claro que van a ganar, porque todos trabajamos para tener más beneficios, para ser realmente más competitivos. Y todos y cada uno se necesitan. Es fundamental que la industria agroalimentaria, y por algo está en Castilla y León, esté totalmente vinculada al sector productor. Si Castilla y León tiene materia prima, y el hecho diferencial además es la calidad de esa materia prima, lógicamente la industria agroalimentaria, cuanto más competitivo sea el sector primario, más competitiva será la propia industria que está asociada a este sector. En este momento, esa coordinación no es posiblemente todo lo engrasada que tenga que estar. Precisamente por eso trabajamos en lo que hemos denominado plataformas de competitividad agroalimentaria, plataformas que lo que persiguen es ese equilibrio entre los tres agentes, el incorporar los mecanismos que cada uno de ellos necesite para ser más competitivo en la parte que le corresponde y se pueda asociar a la industria o a la distribución. Por lo tanto, gran reto de poner en marcha esa cadena de valor, el trabajar de forma coordinada entre los tres agentes, buscando adaptarnos a estos mercados cada vez más globalizados, pero con beneficio de todas y cada una de las partes. Estamos hablando además de buscar ese dimensionamiento que decíamos en el sector empresarial, en el sector agro y en esa coordinación necesaria dentro de los propios productores. Un sector primario más coordinado, sin esa dispersión que estamos viendo hoy en las cooperativas, un sector primario más fuerte, más asociado en organizaciones de productores, en cooperativas, en asociaciones y entidades prioritarias, realmente en concentración de la oferta y en capacidad de negociación y capacidad de almacenamiento y de transformación. Eso es uno de los grandes objetivos, ese es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, a que el sector primario cada vez esté más unido, esté más coordinado, sea más fuerte y por lo tanto tenga mayor capacidad de respuesta para las necesidades que pueda tener la industria. Capacidad de respuesta, capacidad de adaptación y capacidad de producción de aquello que realmente está demandando el consumidor, que es lo que demanda la industria y es lo que demanda la distribución. Un ejemplo curioso, sin ninguna duda, somos la comunidad más cerealista, sin ninguna duda, y este año con la cosecha de cereal que hemos tenido es más evidente y la comunidad autónoma donde está el mayor porcentaje de industrias galleteras. Nuestras industrias galleteras importan cereal, porque el cereal que producimos no es el que necesitan nuestras industrias. Es necesario incorporar esa cultura de la diversificación, el innovar incluso en determinados tipos de cultivos para adaptarnos a las demandas del sector más próximo, de la industria más cercana. El ejemplo de las galleteras creo que es muy significativo. Producimos mucho cereal, fundamentalmente para piensos, para alimentos animales, pero el trigo fuerza, el trigo duro, cuesta más, es un cambio cultural que hay que incorporar, pero claro, se incorporaría. ¿Qué necesitamos ahí para que el sector primario dé el paso? Un compromiso de la industria, un compromiso de rentabilidad, un compromiso de contratos a más largo plazo y un compromiso de precio que permita, con cierta garantía, al sector productor y al agricultor dar el paso hacia el cambio. Nuevamente, esa imprescindible relación y asociación entre el sector productor y la industria agroalimentaria. Es creo que una de las claves más importantes. Necesitamos ese cambio de modelo, ese cambio cultural, esa innovación, esa coordinación en el sector primario y esa relación con la industria agroalimentaria y apostar por el dimensionamiento para posicionarnos en los mercados. Dimensionamiento que es difícil plantearlo como un reto en el que podamos incidir de un día para otro. El volumen ha crecido, el dimensionamiento de nuestras empresas, más que la media nacional el último año, pero insisto, sigue siendo el 83% las que tienen menos de 10 empleados. Plantear como reto a no sé cuántos años que se duplique, es una intelequia, entiendo yo. Hay que trabajar para buscar asociaciones lógicas, asociaciones que permitan la comercialización conjunta, asociaciones que permitan abordar los retos de la innovación de modo conjunto para aquellos sectores que tienen posibilidades de innovar en la misma materia. Buscar comercialización conjunta y claves para que bajo un paraguas se pueda comercializar, se pueda externalizar, se pueda internacionalizar, de forma que se ahorren costes logísticos. Y en eso es en lo que estamos trabajando, fundamentalmente bajo la marca de comunidad, que es Tierra de Sabor, que es marca de la industria, de la comunidad autónoma, de la Junta de Castilla y León. Lo digo siempre que tengo ocasión, porque así lo creo. Buscar esa coordinación y esa nueva forma de comercializar, esa nueva forma de innovar es uno de los grandes retos para poder ser competitivos sin hacer planteamientos que requieran un cambio estructural profundo en nuestra industria y de un día para otro, sino ir buscando esas líneas de coordinación, esas líneas de colaboración entre empresas. ¿Cómo? Con proyectos de investigación y de innovación conjuntos. Ahí está el nuevo modelo de investigación, nuestro mapa de investigación e innovación tecnológica, que lo que plantea es una colaboración absoluta en aquellos proyectos, incluso vinculados a líneas europeas, en los que se pueda trabajar y demande la industria buscando socios en las universidades, buscando socios en las entidades de investigación que tiene todo el país y que tiene Europa y garantizando que realmente el resultado de esa investigación, el resultado de esa innovación, el resultado de esa nueva tecnología lo pueda aprovechar todo el sector. Es importantísimo, es cierto que hay que perder ese individualismo del que hablaba Félix, pero es que si cada empresa con el tamaño que tenemos en este momento en el sector pretende abordar de forma individual la innovación, abordar procesos de investigación prolongados, al final el resultado no va a ser el mismo, sin ninguna duda, que si somos capaces de, desde el Instituto Tecnológico Agrario, que es de donde se está pilotando este mapa, identificar las necesidades de las empresas, elaborar los proyectos con la propia empresa, formando parte de la investigación y haciendo evaluación de los resultados y combinando las capacidades que tienen todos los centros de investigación que tenemos en el país, incluso con esos grupos internacionales de innovación europeos que tenemos planteada la colaboración a corto plazo, el resultado no solo será más adecuado y más acertado y orientado a las necesidades de las empresas, sino que además tendrá una transferencia inmediata al funcionamiento del sector industrial y agrario en Castilla y León. Ese es el objetivo, aprovechar y optimizar lo que tenemos, cambiar la metodología de trabajo, el cambio cultural es importante, es importante para la parte interna de la administración, que hasta ahora no venía trabajando de este modo, y es importante para las empresas que van a ser quienes realmente puedan beneficiarse de estos resultados. Innovación, adaptación a los mercados, mayor coordinación, suma de esfuerzos, pero sobre todo posicionarnos en aquello que nos diferencia. El hacer lo mismo que hacen el resto de países, teniendo en cuenta que todos sabemos ya cuáles son los mercados, dónde va a haber una mayor población, qué segmento de población y qué tipo de productos van a necesitar, lo sabemos nosotros, pero lo sabe Alemania, lo sabe Irlanda, lo saben todos los países que tienen capacidad de comercializar. ¿Qué tenemos que buscar? El hecho diferencial. Y nuestro hecho diferencial está, como digo, en lo que somos en Castilla y León, en que somos una comunidad agraria, en que nuestros productos y el valor de las personas son productos de calidad y tienen un valor fundamental en lo que es el trabajo y la transformación de esos productos de calidad. Por lo tanto, buscar el hecho diferencial en productos de calidad, buscar ese amparo de aquellos productos que nos diferencian de lo que pueden comercializar desde otros países, creo que es muy importante, o desde otras comunidades autónomas. Tenemos 64 productos, 64 marcas de calidad, 64 figuras de calidad hoy en Castilla y León. Pocas comunidades autónomas pueden hacer estos planteamientos. Tenemos una gran producción de vinos de calidad. Hoy una de cada cuatro botellas de vino de calidad que se vende en España es vino de Castilla y León. Hoy mismo sale en el boletín oficial del Estado el primer paso para esa marca de garantía del queso castellano como apoyo también al sector lácteo. Pero hemos incorporado figuras de calidad de hasta cuatro en el último año. Por lo tanto, apostar por aquello que realmente nos diferencia en los mercados, aquello en lo que cada vez tenemos que con estas agrupaciones intentar ser más competitivos, ser más productivos y abordar aquellos mercados en los que con unos análisis claros y estratégicos tengamos capacidad de comercialización. Y además hacerlo de una forma conjunta. Insisto, en este caso, esta misma semana lo plantearemos en la mesa de trabajo. Vamos a intentar abordar bajo el paraguas tierra de sabor esa comercialización conjunta para evitar gastos logísticos, reducir gastos logísticos y posicionarnos en aquellos mercados en los que de forma individual, por el tamaño que tenemos en el sector industrial, nos está resultando más complicado. Por lo tanto, grandes retos por delante, desde los estructurales vinculados a la unión del sector, a la capacidad de producción y de comercialización conjunta en el sector primario, hasta el avance en nuevas tecnologías, mecanismos de gestión que faciliten el trabajo de las empresas, apostar por lo que realmente nos puede diferenciar como es la calidad y hacerlo todo bajo un prisma único que es la cadena de valor y es el incorporar ese equilibrio imprescindible entre el sector primario, la industria y la distribución. Solo si entendemos que tenemos que sumar los tres eslabones, trabajar conjuntamente y avanzar en los mercados de una forma coordinada, seremos capaces de ocupar ese espacio que realmente merecemos en los mercados, pero que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir trabajando, no me cabe duda que jornadas como esta y con lo que hemos podido escuchar nos van a permitir conseguirlo más pronto que tarde. Muchísimas gracias por permitirme clausurar esta magnífica jornada y sobre todo por la organización y por la participación de todos aquí. Gracias.